La Policía Nacional Civil, de manera coordinada con sus distintas unidades especialistas, pues lleva a cabo una requisa. Esto se da en el Centro Preventivo para Varones, en la zona 1 del departamento de Quetzaltenango. ¿Cuál es la finalidad de esta requisa? Pues verificar que los privados de libertad no cuenten con dispositivos móviles, cargadores, incluso se verifica que no hay armas de fuego dentro de este centro carcelario. La acción es por parte de Policía Nacional Civil, se desarrolla en este preciso momento. Los privados de libertad, pues están bajo la custodia y resguardo de la Policía Nacional Civil en este momento. Nuestros agentes realizan la verificación y registro correspondiente en los distintos sectores. Hasta este momento no se tiene novedad de trascendencia, es una acción policial que está en desarrollo. Estaremos ampliando conforme se dé la diligencia que se lleva a cabo en este centro carcelario para evitar cualquier situación. Evitar que de los centros privados de libertad, centros de privación de libertad, pues salgan llamadas de extorsión, que los privados de libertad cuenten con aparatos móviles y que posean algún otro ilícito como droga o armas blancas.